Y así se nos fue la mañana, entre conversaciones amenas, noticias de tecnología, informática, aprendizaje de por medio. Esto es Cybernet, soy Juan de Urraza, me acompaña Manuel Cruz como todas las últimas sesiones del programa. Como siempre les agradezco que nos estén escuchando, acompañando, que nos tengan paciencia, ya sea desde las radios online, junto con Radio Falcor y las diferentes mecanismos de emisión de streaming, por ahí varios. Desde Radio Falcor, desde Paraguay, TuneIn y no sé qué. Creo que hay dos más. Creo que hay alguna más, ¿verdad? O sea, hay varios lugares de los cuales se nos escuchan, diferentes formas de escucharnos según lo que se les sea más cómodo. Y además después tenemos el podcast, podcast, el podcast que siempre se está subiendo a www.gwasarro.com. Ustedes entran ahí a la parte Cybernet y están para bajar todos los capítulos que no hayan escuchado, así que lo pueden escuchar cuando quieran. Se vuelve a repetir el programa en Radio Falcor el sábado a las 9 de la noche. Y ahora con, justamente Manuel trajo acá una idea experimental de subir el programa al Facebook. Lo que pasa es que yo lo linkeo al Facebook, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, para subirlo a YouTube. Entonces, contanos un poco, Manuel, para los que no saben cómo es el tema de YouTube, también para los que nos quieran escuchar por ese medio. Bueno, es simple. Ustedes, entran a YouTube y en la barita donde buscan videos simpáticos de gatitos, ponen canal Cybernet. Sí. Ponen Paraguay también si quieren. Y ahí van a ver el logo de Cybernet. Sí. Entran, pueden suscribirse al canal si quieren que YouTube la avise cuando hay nuevos videos nuevos. Los videos no están en un orden, están en un orden en Playlist, también tiene todas las músicas adheridas. Voy a adherir también de qué trata cada bloque, a ver si, por ejemplo, no quieren saber nada de Apple, no quieren escuchar su bloque de Apple, no escuchen ese bloque. Claro. Y ahí está todo, canal Cybernet, así se llama el canal de YouTube. Buenísimo. Me encantó la idea. Vamos a ver si la gente se prende ahí. Están todas las opciones, como te digo, el podcast, el canal. También pueden comentar en YouTube. Ahí me llegan, cuando ustedes hacen un comentario, me llega a mí en mi mail, así que lo voy a leer, de que le responda a otra cosa. Claro. Pero lo voy a leer. Perfecto. Bueno, como siempre, entonces agradecidos a que nos acompañen, nos tengan paciencia con toda esta aventura que es hacer el programa de radio y esperemos que pronto el de televisión, para el cual estamos haciendo los castings, justamente, y bueno, empujando el proyecto también para salir, si todo va bien, final de febrero, principio de marzo, el año que viene. Y nos vamos, nos vamos escuchando música, abrimos con heavy metal y cerramos con heavy metal, en este caso, Halloween, con el tema Rey por Mil Años. Nos vamos con Halloween, nos vemos la próxima semana en Cybernet por Radio Falcon.